Muy buenas tardes, apreciada Marcela y oyentes del Nuevo Continente. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes y bueno, hoy desarrollaremos nuestra cuarta entrega de Púlpitos Online. Esperamos que sea de beneficio para todos ustedes. Claro que sí, Marcela, tomándome un delicioso tinto en este vaso que la emisora me regaló. Bueno, vamos hoy a iniciar nuestros temas de nuestra tercera, cuarta entrega de Púlpitos Online. Gracias a los oyentes que amablemente a través del link nos dejaron sus preguntas. Algunos pastores se comunicaron para referirnos sus preguntas. Y como tú dices, la primera pregunta es ¿ahora qué? Entonces ya realizamos la transmisión, pero ¿ahora qué hacemos con lo que ya hemos venido desarrollando? Así que déjeme decirle que aquí no termina el trabajo. El trabajo no termina cuando hacemos una transmisión, porque el objetivo de la iglesia no es hacer transmisiones. El objetivo de la iglesia, el éxito de la iglesia es predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Así que el video, el live, la transmisión que nosotros hagamos es la estrategia para llegar con la visión de Dios, que no es otra cosa que predicar el evangelio de Jesucristo. Predicar ese evangelio de la fe y del arrepentimiento. Permítanme referirle a tres versículos, apreciada Marcela y oyentes. Mateo 28, 19. Lucas 24, 47. Y Hechos 20, 21. Nos refiere la palabra del Señor textos donde se nos motiva a predicar el evangelio del arrepentimiento, del perdón y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí no termina todo, la tarea continúa. En este primer fragmento vamos a hablar acerca de la importancia del manejo de las redes sociales después de transmitir un video o antes de transmitir el siguiente video. Hay tres aspectos importantes a tener en cuenta Marcela. El primer aspecto es el seguimiento. Es necesario, una vez que se haga la transmisión, debemos tomar tiempo para ver las estadísticas de los videos. Esto lo podemos hacer inmediatamente terminamos de hacer la edición o el día siguiente o dos días después. Cualquier día lo podemos hacer, pero entre más cercanía tengamos, pues más tiempo vamos a poder, más rápido vamos a poder actuar y reaccionar. Así que las estadísticas nos van a mostrar el impacto que estamos teniendo. Cuántas personas estamos logrando alcanzar, cuántos comentarios hay, cuántos likes, cuántos me gustas, cuántos me interesan. Vamos a hacer un análisis de nuestro alcance. Por supuesto que los videos en vivo los ven muchísimas más personas de las que nosotros podemos darnos cuenta. Pero con esas estadísticas vamos a tener una cercanía, vamos a tener una cifra acertada de lo que se está haciendo. El segundo aspecto a tener en cuenta en las redes sociales se llama la interacción. Recuerde que la tarea no es emitir un video, no. Tenemos que buscar que entre la audiencia y nosotros haya una interacción, haya una comunicación. Es muy diferente cuando nos comunicamos cara a cara, face to face con una persona. Pero en este momento la comunicación va a ser a través de las redes sociales, a través de los comentarios, a través de los likes, a través de toda esta cadena de oportunidades que tenemos para comunicarnos. Entonces, cuando comencemos la grabación, tenemos que saludar a todos aquellos que se están conectando. Podemos saludar a algunas personas por nombre propio o podemos hacer una mención general, pero saludar. Debemos invitar a las personas para que dejen sus likes, para que dejen sus comentarios en las cajas o en la parte donde se escriben los comentarios. Debemos invitar a las personas para que hagan transmisiones grupales, para que compartan el like. Eso va a generar una interacción entre el pastor y su audiencia, que son sus mismos miembros y otras personas que se pueden ir añadiendo a sus seguidores. Entonces, ¿qué más le puedo decir? Invitemos a las personas para que interactúen con nosotros y de esa manera nosotros podemos generar algo que se llama la fidelización. También es importante que nosotros vayamos a los emoticones, a donde las personas colocan su like, su me gusta y podamos nosotros también responderles con un me gusta. Y de vez en cuando es importante que podamos nosotros mencionarlos con nombre propio. Ahí la opción es, ahí nos da la opción de mencionar. Entonces, vamos a aprimir el botón obturar, mencionar y damos un corto agradecimiento y así estamos generando conversación, estamos generando interacción y estamos generando una fidelidad con esa persona que está al otro lado. El tercer aspecto a tener en cuenta en las redes sociales es el manejo de las campañas de expectativa. Estas son de muchísima importancia. ¿Por qué razón? A pesar de la Marcela y oyentes, antes de lanzar el en vivo o el live, es importante que nosotros anunciamos cuándo será la próxima emisión. Y si tenemos el tema, es bueno que lo demos a conocer. Entonces, de esta manera vamos a lograr que nuestros seguidores se interesen mucho más por el lanzamiento, por el live o por la emisión que vamos a hacer. Aquí es cuando podemos explotar nuestra máxima creatividad y podemos aprovechar el alcance de las redes sociales utilizando unas piezas gráficas con un mismo estilo, eso se llama una línea gráfica, donde promocionemos nuestros devocionales, nuestros cultos, nuestras píldoras de reflexión, lo que nosotros hagamos. Así que vamos a usar, por ejemplo, Instagram. En Instagram nosotros podemos postear frases muy cortas, que eso se llama copies, y podemos hablar del tema que vamos a mencionar en nuestra siguiente transmisión. Podemos subir videos muy corticos de 5 o 15 segundos y si se puede menos, videos muy casuales donde invitemos a las personas a la transmisión, donde se pueda grabar el pastor preparando su enseñanza, donde motivemos a la transmisión, donde motivemos a la transmisión, donde motivemos a las personas a estar en el en vivo y podemos también subir piezas gráficas que motiven a las personas. Así que estas tres opciones son muy importantes. Entonces voy a repasar las tres de Instagram. La primera, vamos a invitar a las personas a realizar reuniones o transmisiones grupales. Segundo, vamos a invitar a las personas, a nuestros seguidores, para que compartan el link con sus amigos y familiares en sus diferentes perfiles. Y vamos a invitar a las personas para que dejen sus comentarios durante el video y preferiblemente también que lo hagan en el manejo, en la interacción con las redes sociales. Claro que sí, Marcela, lo que tú acabas de decir es muy importante porque en nuestras casas, por ejemplo, tenemos un computador o dos computadores, un televisor, tenemos tres, cuatro celulares. Y si todo mundo o todos los integrantes de la familia, al momento de hacer la transmisión, todos están conectados por vía Wi-Fi, obviamente eso va a lograr que la banda, que la capacidad de megas esté saturada. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, vamos a ponernos de acuerdo en la familia para que en el momento en que el pastor o el maestro de escuela dominical o líder o la persona que va a transmitir, los demás integrantes de la familia se desconecten del Wi-Fi, vamos en la medida de lo posible dejar únicamente el dispositivo por el cual estamos transmitiendo en vivo para que la, para que demos el máximo aprovechamiento a nuestro internet. Puede ser que tengamos unas 50 megas, 30 megas, pero algunas personas pueden tener solo 3 o 10 megas y en ese orden de ideas, pues es mejor tener la menos cantidad posible de dispositivos conectados. Ahora, lo que tú dices, Marcela, también es muy cierto. Si podemos transmitir por cable para que la conexión sea más estable, muchísimo mejor. Pero eso lo hacemos cuando estamos transmitiendo por un computador. Pero es una excelente opción poder hacerlo a través de un cable. Entonces, les recuerdo, vamos a procurar al máximo que solamente un dispositivo o máximo dos estén conectados al momento de hacer la transmisión. Entonces, toda la familia, pues vamos a apoyar a nuestro pastor, a la persona o al líder o a quien esté haciendo la transmisión y vamos a apoyarlo desconectando nuestros datos o dejarlo, desconectando nuestro wifi, perdón, o colocando nuestros datos personales si lo tenemos, si son muy necesarios, mientras dura la transmisión en vivo. ¿Qué herramientas web me ayudarán para realizar transmisiones con calidad? Bueno, agradecemos al pastor que nos hace esta pregunta. Gracias por interesarse y por ser parte de este proyecto. Así que vamos a responder su pregunta, pastor. ¿Qué herramientas web me ayudan para tener transmisiones de calidad? Bueno, déjeme decirle que hoy, en plena era de la tecnología, las herramientas son innumerables, son incontables. Y ahí, desde las gratis, hay unas económicas y hay unas que son sumamente costosas. Todo esto nos presenta un panorama amplio para poder trabajar a la medida de nuestro alcance. Cuando nosotros hablamos de herramientas web, estamos hablando de plataformas en línea, seguramente, que nos brindan herramientas para tener una mejor transmisión. Ahora, permítame mencionarle algunas de ellas que son muy buenas. Unas, las que voy a iniciar mencionando las que normalmente usamos y luego voy a presentarle tres, cuatro opciones que son las más asequibles. Tenemos Facebook Live y pues es la que la mayoría estamos usando. Y digamos que su alcance es un poquito limitado si transmitimos únicamente desde Facebook Live. Tenemos YouTube Live, pero para los que no saben, YouTube restringió las emisiones en vivo para aquellos suscriptores o para aquellos dueños de páginas que tienen menos de mil suscriptores. Entonces, si un pastor o una persona no alcanza a tener mil suscriptores, YouTube tiene restringida esta función para transmitir en vivo. Para transmitir en vivo por YouTube Live tenemos que acceder a otra plataforma. Tenemos otra plataforma que se llama Skype, que es una de las más antiguas y es muy buena. Ella nos permite tener reuniones grupales privadas. Hoy en día WhatsApp, por ejemplo, ya nos da la oportunidad y nos da la opción de hacer videollamadas con máximo ocho personas. Entonces, por ejemplo, a través de Skype, a través de WhatsApp, si usted va a hacer una reunión con sus líderes, con su equipo de trabajo, estas dos herramientas son sencillas, son básicas y le van a servir para ese propósito. Recordando que debemos respetar las normas, por decirlo así, básicas, de tener un set adecuado. Así sea una transmisión privada, pues debemos conservar cierto orden, cierta iluminación para que sea agradable a las personas que nos están viendo. Por Messenger también podemos realizar llamadas. Y ya entonces aquí entramos a hablar de otras plataformas que ya son un poquito más complejas. Nos presentan una gama más amplia para poder hacer transmisiones. Una de ellas es StreamYards. A través de esta plataforma que se descarga gratuitamente en los ordenadores, podemos hacer transmisiones en vivo por Facebook, por YouTube. Y podemos unir a muchísimas personas. Algunas de estas aplicaciones o de estas plataformas nos dan 40 a 45 minutos de tiempo al aire gratis. Entonces debemos aprovecharlas bien. Tenemos también la muy conocida Zoom. Zoom es gratuita también y Zoom nos da un promedio de 40 minutos de tiempo al aire para hacer la reunión. Tenemos Meet de Gmail o de Google, que son las que actualmente están utilizando muchísimos estudiantes. Y hay otra opción que también es muy buena, OBS. OBS es un programa que lo podemos descargar gratuitamente y nos ayuda para hacer transmisiones en vivo. Este programa de OBS, por ejemplo, tiene una cualidad. Es la siguiente. Podemos hacer una grabación, editarla, y a través de OBS podemos subirla al Facebook Live como si fuera una transmisión en vivo y se verá como si fuera en vivo. Así que entre tantas otras hay estas. Pero si usted quiere conocer y tener más alcance y conocer más herramientas, pues YouTube es una herramienta donde podemos encontrar tutoriales muy buenos acerca de plataformas para hacer transmisiones en vivo. Claro que sí, Marcela. Bueno, el pastor adicional nos hace otra pregunta. ¿Qué tipo de computador, sus componentes, como memoria RAM, procesador, tarjeta de video, necesito para producir material de calidad? Ya aquí estamos hablando de las grandes ligas, Marcela. Así es, sí señora. Ya estamos hablando de ediciones en vivo, estamos hablando de producciones algo más profesionales. Y se puede hacer, por supuesto que sí. Pero esto implica ya entonces adquirir unos equipos, adquirir unas herramientas de producción. Entonces, vamos a mirar algunas de ellas. Igual que la anterior, las herramientas para generar o para hacer ediciones de alta calidad también son infinitas. Hay muchísimas herramientas, pero vamos a mirar algunas de ellas. Entonces, básicamente, ¿qué necesitamos nosotros para hacer una emisión en vivo o un video de alta calidad? Uno, necesitamos adquirir una cámara digital semi o profesional con su respectivo trípode. Recordemos que es importante que la cámara esté siempre estática para evitar movimientos bruscos. Segundo, debemos adquirir o hacer dos reflectores que nos van a ayudar para que la iluminación sea la adecuada. Inclusive tres reflectores, dos grandes y uno pequeñito. Primero, debemos adquirir un micrófono condensador de alto alcance. Este micrófono debe ir conectado a una consola o a un mezclador. Y este mezclador debe tener algo que se llama el pantón. Adicional a esto, la cámara, el celular, el trípode, el amplificador, la planta o la potencia, debemos tener programas de edición de videos que nos van a ayudar a editar lo que hemos hecho, a hacer cortes, a mejorar, a hacer lo que se llama la edición. En esto de los programas hay infinidad de recursos. Entonces, por ejemplo, tenemos Premiere, es uno de ellos, uno de los, digamos, mejores programas que hay. Tenemos Filmora 9, tenemos Movie Maker. En algunos computadores, Movie Maker venía, porque ya no viene, con algunas ediciones del Office, con algunas versiones del Office venía el Movie Maker. Está también otro muy bueno que se llama Camtasia Studio. Camtasia Studio, al igual que Premiere, nos permite hacer grabaciones de pantalla de lo que estamos haciendo en el computador. Tenemos a PowerSoft, tenemos GrandSoft, tenemos Ice Cream, tenemos LikeSoft y tenemos una cantidad de programas variados que podemos adquirir. La mayoría de estos programas de edición de videos deben ser adquiridos económicamente con una licencia. Ahora, mi querida Marcela, cuando estamos hablando de este tipo de emisión de videos, estamos hablando de las grandes ligas y estamos hablando de una inversión promedio de unos aproximadamente 10 millones de pesos, adquiriendo una cosa con la otra. Así que ya estamos hablando de las grandes ligas. Pero si tenemos el alcance y lo podemos hacer, pues fabuloso, porque nuestras transmisiones serán mucho más impactantes y tendrán mucho mayor alcance. Hay una pregunta que nos hacía el pastor y es acerca de la tarjeta. ¿Qué tarjeta de video yo voy a utilizar? Bueno, déjeme decirle que aquí el tema es un poquito más técnico, porque dependiendo del software de edición de videos que yo utilice, este programa me va a decir qué tipo de tarjeta yo necesito. Entonces, no todas las tarjetas le sirven a todos los editores de video. Entonces, si vamos a hacer una edición de un video normal, pues podemos tener un computador básico, por decirlo así, de un disco duro de estado sólido y podemos tener una memoria RAM de un tera. Es un computador que actualmente se consigue en el mercado y con este computador, teniendo un programa básico de edición, podemos tener, hacer unas muy buenas ediciones. Ya para terminar este punto, recordemos que lo importante de una grabación de un video es uno, la luz y dos, la cámara. Son los dos aspectos más importantes. Tener muy buena iluminación y tener una muy buena cámara, Marcela. Claro que sí, Marcela, vamos a hablar acerca de la luz, la iluminación. Y curiosamente, Marcela, a veces pensamos que esto vale mucha plata y que yo no tengo los recursos para conseguir esta iluminación que de pronto nosotros vemos en la televisión, en los estudios. Pero déjenme decirle, apreciada Marcela y apreciados oyentes, que los accesorios caseros son tan normales en este mundo, como es lo que no se ve y lo que está detrás de cámaras, las personas, uno, por recursividad y dos, por economía, recurrimos o recurren a las manualidades, a hacer cosas con lo que tenemos en la casa, utilizando cosas reciclables. Y con eso nosotros podemos hacer un set de grabación, quizás no profesional, pero nos va a ayudar para que nuestra transmisión sea de muchísima mejor calidad. Así que necesitamos hacer mínimo dos reflectores, como los que ustedes vieron cuando iniciamos la transmisión, que esos que yo tengo, por ejemplo, son caseros. Los hicimos, los hice aquí en mi casa. Entonces, vamos a explicarles cómo se hacen dos reflectores. ¿Listos? Manos a la obra. Por favor, tomen apuntes para que no se les quede ningún detalle. ¿Qué necesitamos para hacer dos proyectores y que nos den una buena iluminación? Vamos a necesitar dos cajas de cartón que midan aproximadamente 50 centímetros de base, unos 30, 40 centímetros de alto y por ahí 30 centímetros de profundidad. Esas cajas las conseguimos en los supermercados. Nos las regalan, nos las venden. Necesitamos comprar papel metalizado o papel Reynolds. Adicional, vamos a necesitar comprar dos pliegos de papel seda, un papel blanco que es como transparente. Vamos a necesitar comprar dos bombillos bien grandes que nos den bastante iluminación, dos rosetas de sobreponer, de enroscar, cable grueso y listo, manos a la obra. Lo demás, creo que lo tenemos en la casa, tijeras, bisturí, pegante. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar nuestra caja de cartón y por dentro la vamos a forrar con el papel metalizado. Obviamente que el papel metalizado sea el que se quede viendo. Lo vamos a pegar en todo el contorno, en las paredes, en las bases, en el espantal. Luego vamos a coger nuestra roseta de sobreponer en todo el centro de la caja, en la parte de atrás. Una vez la hayamos pegado con cinta, hayamos forrado la caja, hayamos cortado en la parte posterior los aleros, vamos a hacer un huequito donde entre exactamente la roseta, vamos a enroscar nuestra roseta para que quede estable. Obviamente hemos hecho la conexión prega con el cable. Ponemos nuestro bombillo y vamos a usar algo que todos tenemos en las iglesias que son las bases de los micrófonos. Así como lo escuchan, mi amado hermano. Vamos, en este momento las bases de micrófonos están en nuestras iglesias siendo de pronto un objeto inutilizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la parte donde colocamos el micrófono, vamos a desenroscar esa parte, guardamos esa pieza que no se vaya a perder. Vamos a comprar cuatro L's metálicas grandes por ahí de dos pulgadas o tres pulgadas y vamos a coger nuestra base de micrófono, vamos a juntar nuestra L, una a la derecha, la otra a la izquierda y la vamos a envolver con cinta aislante, bastante, bastante cinta, para que nos haga una T y sobre esa T va a descansar la caja. ¿Listo? Luego, una vez tenemos la T hecha, el soporte con la base de micrófono, vamos a perforar la caja en las cavidades que tienen las dos L's y con dos tornillos, con su respectiva tuerca, vamos a asegurar nuestras cajas a la base de micrófono y ya tenemos dos reflectores que nos van a ayudar para que la iluminación sea perfecta, Marcela. Claro que sí, eso es algo muy sencillo de hacer. Bueno, quiero invitar a los oyentes, a los pastores, para que en manos a la obra utilicen su creatividad. Los jóvenes de la iglesia que son creativos pueden ayudar a sus pastores, pueden ayudar para que sus emisiones en vivo sean muchísimo más agradables. Vamos a lograr que el impacto con nuestras transmisiones para los niños, para los jóvenes, sean de alto alcance y de alto impacto. Bueno, mi querida Marcela, para mí ha sido un placer, una bendición, poder nuevamente estar con Nuevo Continente. Bueno, este tema lo desarrollamos en cuatro sesiones. Esperamos que todos los pastores que nos siguieron, la audiencia que siguió, hayan sido beneficiados y esto les sirva para que puedan seguir adelante y puedan hacer unas mejores transmisiones. Muchísimas gracias a todos y si alguien, si algún pastor o líder necesita de nuestra asesoría, estamos ahí para servirles y para ayudarles. Un abrazo en Cristo Jesús y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!